Hola y bienvenidos a todos los oyentes de esta ponencia titulada El uso del lenguaje inclusivo en el hablar cotidiano de docentes y alumnos universitarios, que presentamos la maestra Gloricel Pichardo y una servidora Diana Sánchez. Nuestro tema se centra en analizar las actitudes que tienen los docentes y los estudiantes de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana hacia el uso del lenguaje conocido como incluyente, inclusivo, no sexista o sin género, el cual se ha convertido en un tema que despierta múltiples perspectivas y posturas en la sociedad mexicana en los últimos años. En este trabajo, basados en las diversas posturas que hay sobre el tema, buscamos ver aquellas más cercanas a nuestro contexto, en nuestro caso las posturas de docentes y de estudiantes. En breve les explicaremos en qué consiste y cuáles son las características de nuestro trabajo, así como los resultados obtenidos. Siguiente. Bueno, y es precisamente en este sentido que tenemos como objetivo general, analizar las actitudes que surgen también unos objetivos particulares, de describir los diversos usos del lenguaje inclusivo en su forma oral, así como las actitudes de los participantes hacia esta manifestación del lenguaje en un contexto tanto académico y social, y por qué no también hacer un análisis de la frecuencia de discuso en contextos situacionales y socioculturales. Sabemos que hoy en día el lenguaje inclusivo se ha visto envuelto en una discusión que gira en torno a lo que es correcto o no, y es que su expansión en redes sociales ha desatado polémica en diversos contextos debido a que cada vez se añaden más y más tipos de formas en las que la lengua es considerada, pues, para algunos, como incluyente, y con lo que los hablantes, pues, buscan marcar una pauta en relación con los diferentes géneros, y precisamente porque sabemos que la existencia de esta manifestación de la lengua ha traído notoriedad en esta asociación, también al mismo tiempo ha traído incompatibilidad y rechazo, y si hay puntos de vista tan contrastantes entre sí, es porque surge una necesidad de hacerse presente en la sociedad desde lo más fundamental que tenemos, como lo es el lenguaje. Posiblemente, realizando una revisión de los estudios llevados a cabo sobre lenguaje inclusivo, podemos encontrar este estudio llevado en Madrid, en el que se enfoca en un contexto escolar titulado actitud y uso del lenguaje no sexista en la formación inocente. Aquí se realizó un análisis de ensayos en los que los estudiantes opinan libremente lo que piensan sobre el uso del lenguaje no sexista, y Cortés Herod afirman que entre los participantes sí, hay una notoria división entre quienes apoyan el uso del lenguaje no sexista, y quienes no apoyan su uso. Ahora bien, a lo largo del estudio hacemos pues uso de dos conceptos fundamentales, como el lenguaje inclusivo y las actitudes, pero ¿qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, para la RAE, este es aquel que hace referencia a las mujeres utilizando palabras de género femenino, por ejemplo, en un grupo usar, o decir, los españoles y las españolas. También es el uso de sustantivos colectivos, de personas femeninas, o sea, decir algo así como la población española y el pueblo español. Y por último, es considerado un lenguaje inclusivo el uso de términos masculinos, en el que se incluyen hombres y mujeres, ya que el contexto así lo permite. Sin embargo, en el contexto latinoamericano se tiende que la lengua tiende a discriminar no solo a las mujeres, sino también a aquellas personas que pertenecen a colectivos de diversas identidades de género. Aquí Gómez, en el 2002 Internativa, superando a las variantes que utilicen el símbolo arroba y la X, pero ¿por qué la superan? Bueno, principalmente porque en el lenguaje oral no podemos decir diputadas con arroba o diputados con X, y por esto surge la E como un mórfoma de carácter genétrico al neutro, al considerarse inclusivo en todas las maneras de poder identificarse con el género. En México esto no ha sido completamente generalizado, ya que unos pues optan por ciertas actitudes de aceptación, diferencia o rechazo, a lo que surge otra interrogante, que es una actitud. Bueno, sabemos que una actitud en sí misma involucra un conjunto de pensamientos, creencias, preferencias, deseos de una comunidad, y en situaciones donde se establece un contacto lingüístico es inevitable el hecho de que un hablante opte por utilizar recursos de la lengua para comunicarse, y por lo tanto asume lo que conocemos como una actitud lingüística. En la que Fernández apunta que estas llegan a ser concretadas en un comportamiento individual, y que a su vez esas necesidades tienen su origen en factores de carácter social. Bueno, la metodología. El proceso metodológico está basado en un enfoque mixto, son importantes tanto los datos cualitativos como los cuantitativos. Esta investigación fue llevada a cabo en la Universidad Veracruzana, específicamente en la licenciatura de lengua inglesa, perteneciente a la Facultad de Idiomas. Los participantes fueron 14 docentes, entre ellos 8 mujeres, 6 hombres, y 19 docentes, entre ellos 11 mujeres y 8 hombres, formando un total de 33 participantes. La herramienta de colecta de datos utilizada fue la encuesta. El diseño de esta fue por medio de la plataforma Google Forms. En relación a las características específicas, la encuesta tiene un total de 21 preguntas cerradas y abiertas. Se divide en tres secciones. La primera la denominamos uso del lenguaje, la cual busca conocer si existe o no el uso del lenguaje inclusivo tanto en docentes como estudiantes. Esta primera sección en general fue para docentes y estudiantes. Las siguientes dos secciones se dividió para docentes y estudiantes una sección dirigida para cada uno. Para el análisis de los datos hicimos uso de gráficas proporcionadas por Google Forms y también utilizamos una matriz de datos diseñada en Excel para la organización de los datos cualitativos. Siguiente, por favor. En esta sección les compartiremos los datos obtenidos. En la primera sección, la cual denominamos uso del lenguaje inclusivo, la siguiente, nos fuimos de lo más general a lo más específico, considerando los diversos tipos de lenguaje inclusivo. La siguiente. En esta sección les preguntamos si tenían conocimiento del concepto lenguaje inclusivo, incluyente, no sexista o sin género, de lo cual obtuvimos que el 100% de los participantes afirmó tener conocimiento del concepto. En la siguiente, se les preguntó si hacen uso del morfema E en palabras como todes, en artículos como les, en lugar de el o la. De estas, se obtuvo que el 21.2% dicen que en ocasiones y el 78.8% afirman no hacer uso de este. En los testimonios tenemos que el estudiante 8 dice, no estoy de acuerdo, no estoy tan acostumbrado a hacerlo, sin embargo lo considero. El estudiante 9, no me siento cómodo usándolo. El estudiante 7, considero que es un poco tonto puesto que ya existe una manera de referirse a los géneros en español y es aceptada en todo el mundo. No obstante, respeto a las personas que lo usan en su vida diaria. Y el docente 2, muchas veces lo ocupo de forma escrita o bien opto por otras variantes como el uso del arroba. En la siguiente, les cuestionamos la frecuencia en el uso de expresiones para incluir ambos géneros, en el cual obtuvimos que el 60.6% mencionan que únicamente utilizan el plural masculino y el 39.4% dicen utilizar masculino y femenino. Ligado a esta pregunta, en la siguiente, les preguntamos sobre el uso de palabras que no especifican género y si hacen uso de expresiones nominales. Algunos ejemplos son en lugar de esposo y esposa utilizar pareja, en lugar de hombre utilizar humanidad, en lugar de muchos utilizar el conjunto de. De esto obtuvimos que el 54.5% señala que solo en ocasiones utiliza palabras que no hacen distinción de género, como por ejemplo pareja. Esto deja una diferencia muy marcada en comparación al 30.3% que comenta que sí hace uso de dichas expresiones y el 15.2% de los participantes mencionan no hacer uso de estas expresiones. Al preguntarles el porqué de su respuesta, tenemos que el docente 9 dice que esta es la manera más adecuada para incluir a hombres y mujeres sin necesidad de cometer barbarismos léxicos o incurrir en alguna impropiedad. El estudiante 19 dice, siento que en ciertas palabras la mujer sí es excluida. La siguiente, por favor. Bueno, en este apartado del estudio se exploró el uso de ciertos caracteres como la arroba, la X, la E, la U, la U, propios del lenguaje inclusivo escrito en diferentes contextos, principalmente en redes sociales, mensaje de instantánea y medios de comunicación. Como se puede apreciar en estos resultados de manera general se tiene que los participantes tienen mayor apertura hacia el uso del lenguaje inclusivo de manera escrita en comparación con la manera hablada. Y de igual manera se aprecia que el uso de la arroba en amigas es más aceptada en redes sociales, mientras que la inclusión de ambos géneros, es decir, amigos y amigas, es más admitida en medios de comunicación escrita, según los participantes. No obstante, se hizo evidente el rechazo casi generalizado por el uso de la E y para profundizar en ello se les preguntó a los encuestados si se sentían cómodos, incómodos o indiferentes al escuchar el uso de la E en palabras como todes, elles, nosotres y amigas. Y en estas percepciones se tuvo que el 42.4% de los participantes, es decir, casi la mitad de ellos, presentan incómodidad con el uso de la E. Uno de ellos, bueno, señala lo siguiente, que es un término con el idioma y cuesta adaptarse, pues ya que llevan años utilizándolo de esa manera. Otro comenta que es un cambio social y atiende a las exigencias de un grupo determinado que requiere inclusión. Y otro más comenta que no crea que es algo bueno o malo, al menos en su caso no le afecta en el sentido del mensaje, ¿no? Entonces, la interrelación entre las respuestas proporcionadas parece obedecer a razones de carácter positivista, una, al apuntar el uso correcto del lenguaje, aunque también se puede notar un carácter, pues, o una matiz de incertidumbre al hacer hincapié a la dificultad de adaptarse a esta nueva propuesta del cambio del lenguaje, y otra más de tipo sociológico al mencionar que el uso de la E es utilizado por grupos sociales como señal de identidad. Ahora, en la siguiente pregunta se analizó cómo se considera hacer uso de masculino y femenino en conjunto y no generalizar únicamente con la masculina. Así tenemos, bueno, varias opiniones en las que se encuentra, uno es un tema de la idea, otro es de que es realmente necesario o innecesario, pero que se puede utilizar en contextos específicos, o que en ocasiones se siente necesario reconocer a los hombres y a las mujeres de un grupo. A lo largo del cuestionario, no solamente las respuestas, también se obtuvieron varias opiniones en común que expresan que si usan o no, pues a ellos no les afecta. Y mencionaron frases así del tipo, no me incomoda, no me interesa, no me afecta, entre otros. Ahora, y tomando en cuenta lo anterior, procedemos a dar a conocer las opiniones en concreto, empezando por los docentes. En esta sección se analiza la opinión del docente en relación con el uso del lenguaje inclusivo, específicamente en un contexto académico. La siguiente. En la pregunta uno, considera que el lenguaje inclusivo debería ser utilizado por los alumnos. La siguiente pregunta busca conocer qué opinan de manera general del uso del lenguaje inclusivo en un contexto académico. De esta obtuvimos que el 28.5% de los participantes respondieron no estar a favor del uso del lenguaje inclusivo. En esta primera pregunta, haciendo un balance general, un 35.7% presenta una actitud negativa y de rechazo hacia esta manifestación del lenguaje inclusivo. Algunas respuestas son las siguientes. El docente 13 dice, no, porque desde mi perspectiva no es necesario. Sin embargo, se debe dar la opción de hacerla por respetar sus ideales. La siguiente fue el docente 11, que dice, no debería, pero si ellos así lo quieren, están en su derecho. Es decir, no tiene por qué ser una medida obligatoria el hacerlo o no. Por otro lado, también están los docentes que consideran que el lenguaje inclusivo sí debería ser usado por estudiantes. Algunas respuestas son las siguientes. El docente 9 opina que si en tanto es una manera de hacer patente el estar conscientes de ambos géneros, es una forma de enfrentarse al uso de este tipo de lenguaje y el hecho de verse confrontados a la alteridad hará de ellos necesariamente personas que se sensibilicen hacia la existencia de la diferencia y por ende a ser más empáticos con la otra edad. Este es el docente 6. En la siguiente pregunta, la pregunta 2, busca conocer qué opinan los docentes de manera general del uso del lenguaje inclusivo en el contexto académico. De esta obtuvimos que el 28.5% de los docentes respondieron no estar a favor del uso del lenguaje inclusivo, pero varios participantes, un total de 71.4%, se muestran más neutros y flexibles hacia el uso del lenguaje inclusivo en un contexto académico. Algunos de los ejemplos son los siguientes. El docente 12 dice, es innecesario, tenemos términos adecuados de los cuales se puede hacer uso sin tener que requerir a cuestiones de género. El docente 12, no estoy a favor de ello, como ya he explicado, este tipo de lenguaje es una medida absurda, sin sentido, que en realidad no logra nada en pro de la lucha de la igualdad de género y por ello se vuelve innecesario. El docente 8 opina que el lenguaje realmente inclusivo lo considero de vital importancia. Por otra parte, el lenguaje modificado con signos como arroba, x, o e, lo considero de nula relevancia. Y el docente 3, depende, a veces nos invaden las políticas institucionales y las personas tienen que utilizar este lenguaje. En la siguiente pregunta, la pregunta 3, se les interrogó si se enfoca un poco más en conocer si los docentes consideran que exista un impacto en el proceso de aprendizaje de los alumnos hacia el uso del lenguaje inclusivo, al hacer uso de este lenguaje inclusivo. Hubo quienes consideran que el uso del lenguaje inclusivo puede tener consigo un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes y otros lo consideran como parte del mismo lenguaje. Algunos de los testimonios son los siguientes. El docente 12 dice sí, sobre todo para estudiantes de lengua, es un tema que no se puede omitir. Y el docente 8 considera lo siguiente. Por supuesto, toda vez que sí lo emplean, se podría acostumbrar al mal uso de la lengua, causando ciertos conflictos al tener que trabajar en redacciones académicas. Esta es una opinión que dice que no está de acuerdo con el uso del lenguaje que puede afectar en el proceso de aprendizaje. En la siguiente pregunta, para esta última pregunta, se buscaba averiguar de qué manera los docentes valorarían un producto académico escrito con el uso de marcadores, como los signos arroba, x o en, en el caso del español, y el uso del day, en el caso del inglés, ya que ellos son docentes de inglés. De esta pregunta obtuvimos que el 50 están en desacuerdo de utilizar tanto los signos como el day, y el 50 expresan una opinión más neutra acerca del uso de los signos y del day. Aquí tenemos, por ejemplo, la opinión del docente 5 y la opinión del docente 11. El docente 5 dice, prefiero esperar a que el uso de estos sea oficialmente aceptado por instituciones correspondientes. Y el docente 11 dice, en cuanto al uso de day, en lugar de he o she, tiene ya mucho tiempo que es ese el uso aceptado por todos los ámbitos, incluyendo el académico, ya que simplifica el uso del lenguaje sin afectar ninguna forma del mismo. Siguiente, por favor. Ahora, en este subapartado se analiza la opinión del estudiante, así como se dice con el docente, y en la primera pregunta fue conocer qué opinan los estudiantes en relación con que sus profesores hagan uso del lenguaje inclusivo. Y los datos nos arrojan que además, que se cuenta con la mayoría de las respuestas, dice que los estudiantes consideran que los docentes no deberían de hacer uso de esta manipulación del lenguaje, ya que no es necesario, que no les aporta en su aprendizaje. Hay quienes señalan que incluso es incorrecto y que su uso resulta, pues, algo tedioso, y que lo consideran un mal ejemplo ya que no cumple con las reglas estipuladas por la raya. En el segundo apartado de esta sección se centra en conocer cómo de manera general les opina el uso del lenguaje inclusivo en un contexto académico. Y esto, bueno, será una actitud reflejada que obedece a directrices meramente de aversión, y unos de ellos señalan que en el académico pues no le gustaría escucharla, y a otros les parece necesario, incluso se dé, o se genere difusión al respecto, ¿no? Y, bueno, en estas respuestas se ponen en el gesto actitudes tanto de acercamiento, socialización y apertura, pero también en quien le señala que, pues, una actitud un poco más prescriptiva con respecto al lenguaje. En la siguiente pregunta se analiza la perspectiva de quién tiene a los estudiantes sobre si este lenguaje inclusivo por parte de los docentes genera un impacto en su proceso de aprendizaje, y nos comentan que si hay un impacto, ya que son los mismos docentes, si hicieran uso de este, pues, ellos de alguna manera pues también se darían la oportunidad de utilizarlo. Y al igual que el apartado para los docentes, esta última pregunta busca averiguar de qué manera los estudiantes aprecian en un producto académico, utilizar signos como la arroba, la X o la E, en el caso del inglés el uso de DEI, y varias respuestas fueron muy cortas, con poca explicación, pero se puede observar que la mayoría de las respuestas coinciden en que no se les hace adecuado el uso de signos en relaciones, sobre todo en español, ya que les resulta incómodo o que no es necesario su uso, y en el caso del pronombre DEI, pues, lo ven más aceptable y que no afecta a la lengua como se usa en sí mismo para incluir. Algunos participantes muestran una actitud más neutra en relación con respecto al tema, pero, pues, la mayoría se va con las formas aceptadas como lenguaje inclusivo, en este caso por la RAE, como son el uso de las palabras neutras para evitar la generización masculina, lo que nos lleva a las conclusiones del estudio, de que el lenguaje inclusivo trasciende más allá de la lingüística, poniendo en juego muchas perspectivas que van a polos opuestos. Lo que sí es indudable es que el lenguaje inclusivo ha traído consigo un aporte, y hay un antes y un después, una lucha social que pretende un trato más digno, justo y respetuoso hacia los diferentes miembros de la sociedad, reconociendo el valor de cada género. También pudimos notar que existe cierta desinformación, ya que en las secciones individuales, la mayoría, tanto docentes como estudiantes, se enfocan a que el uso de signos es únicamente el uso del lenguaje inclusivo, no considerando las otras formas que también existen del lenguaje inclusivo, lo cual nos gustaría más adelante tener la oportunidad de entrevistar a los participantes y de esta manera poder ampliar nuestro estudio. Bueno, con esto finalizamos nuestra presentación. Gracias por su atención y aquí les presentamos las referencias. Gracias. Gracias, gracias. Excelente día. Gracias. 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 Gracias.